Bueno, en este vídeo vamos a aprender a meter guiones en un documento. ¿Qué son guiones? Pues las pequeñas líneas que hay entre palabras, para que cuando terminamos una línea no tengamos que hacer letra más chiquetita, más grande, para llegar a la siguiente. Ponemos un guión y seguimos la siguiente, hay que separarla por sílabas. Y vamos a poner, por ejemplo, la biografía de John Lennon, que se cumplen años de su... de su nacimiento el 9 de octubre del 40. ¿Vale? Cumple el 75, hoy cumpliría 75 años si no lo hubieran matado. ¿Vale? Bueno, vamos a coger un poco de información, como siempre. ¿Vale? Copiar, siempre os recordaré que le tenéis que dar a pegar textos sin formato, porque el formato se lo vamos a dar nosotros, lo vamos a poner bonito nosotros. y bueno, luego con esto es suficiente, ¿vale? Vamos a hacer lo que siempre hacemos con todos los textos, ¿qué es? Sangría, uy, coño el margen sin querer, el de arriba. Sangría, voy a acercar un poquito, justificar, interlineado lo vamos a dejar, si queréis que le cambie el tipo de letra, ¿vale? Hay dos tipos de letras, las Arial, digamos las Sans Serif, que no tienen rayitas aquí en los bordes, y las Serif como Time New Roman, que sí tienen, ¿vale? Son dos tipos, digamos, de familias de fuentes, podéis elegir la que más os guste. Por ejemplo, esta, ¿vale? El interlineador, hemos dicho que lo vamos a dejar, el color, etc. Voy a ponerlo en columna. Como siempre os digo, lo que intento hacer es repasar lo que hemos visto antes y añadir cosas nuevas, ¿vale? Para ponerlo en columna, voy a darle a la pestaña Diseño de Página, y vamos a poner tres columnas. ¿Por qué tres? Ahora vamos a ver por qué. Fijaos que al justificar el texto, cuando lo pones en columna, lo que pasa es que para ajustar el texto, lo que hace es poner los espacios más grandes, y eso crea efectos muy feos en el texto, que son estos, ¿vale? Espacios muy grandes. ¿Cómo se arregla esto? Muy fácil. Guiones. Primero vamos a hacerlo automático, ¿vale? Si le doy automático, él mete los guiones automáticamente. Carácter, ingenio, ¿vale? Y lo mete donde ve más o menos que queda mejor. Y ya evito esa, aunque hay veces que no puede separarla, porque esto, por ejemplo, está en inglés, pero bueno, el resto sí lo arregla bastante bien, ¿ok? Ahora. Manual. Manual va preguntando palabra por palabra, ¿dónde quiero meter el guión? Sí. Inglaterra, sí. Y le voy dando que sí o que no. ¿Vale? Dependiendo de dónde lo quiera. Ponte aquí, sí, 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 o ponelo aquí, sí, ya voy viendo yo. ¿Vale? Es algo tan fácil como esto. Recordamos, diseño de página, guiones. Vamos a automático y eso es nada, tardamos nada. Y es muy fácil, ¿ok? Pues esto solo, como se ponen guiones en Word. ¡Gracias! Gracias.